Palomar, atento, por favor. Comando Trenes, llama. Nos entra por AP cuatro masculinos haciendo disturbios en el furgón sobre la formación que está llegando a la estación. Todos, Comando Trenes, los esperamos sobre el andén. Tenemos uno armado, señor, mándenme apoyo, por favor. Pasado por KT-911, señor, próximo al arribo, policía de provincia. Comando Trenes, Palomar vuelve. Bajamos con cuatro detenidos, dos celulares recuperados y una réplica 9 milímetros a Comisaría Sexta de Morón. Copiado, buen trabajo, señor.